Hace ya más de tres años, Rockstar decidió que era el momento de remasterizar la trilogía que la posicionó como una de las mejores desarrolladoras de la industria. Bug, errores de textura, una pésima optimización y mucho más pusieron la trilogía clásica Edición Definitiva en el ojo de la tormenta en su momento de salir al mercado. Uy, casi cuatro años después, ¿vale la pena comprar GTA de Definitive Edition? Respuesta como youtuber, sí, cómprenla en Epic y usen el código POTIPIDE. Respuesta sincera y como amigo, no, no compren esta poronga. A menos que la quieras para flexear los logros. Dado que la versión original no tiene trofeos, no queda otra que jugarla en este remaster si buscas platinarlo como yo, te dejo la tarjetita del platino. Pero Potti, ¿es tan mala? Sí, por muchísimas razones sí, y durante todo lo que dure el video voy a dedicarme a criticar sinuosamente hasta el más mínimo detalle. Como un fan acérrimo de GTA San Andrea original, a tal punto de estar fascinado con sus bugs bizarro como el Sly, voy a defenestrar este remaster hecho con la punta del glande. Aunque, aunque, como soy la persona más subjetiva del sistema solar, también voy a mencionar lo que supo hacer bien esta versión, como por ejemplo, y también el, nada, pero fuera de joda, algo positivo es la corrección en el sistema de disparo. La versión original, sin que llegue a ser tedioso, hoy día está fuera de tono y un poco obsoleto. Vamos a decir la verdad, ni siquiera te deja configurar la sensibilidad en el eje Y, solo en horizontal. Este remaster supo pulir y corregir algún play para que el juego sea más ameno y disfrutable. Puntazo para la edición porongosa. Entonces, ¿qué es lo malo de esta versión? Arranquemos por lo más básico y primordial, aquello que es el problema madre de todos los problemas que tiene esta entrega. Es un port de celular. Sí, así como escuchaste. El juego original de 2004 tiene una versión de celular que salió en 2013. Dicha versión, cabe remarcar, también es una poronga llena de bug, y fue la utilizada para remasterizarse, entre muchas comillas, en vez de utilizar la versión original de 2004. Oye, oye, despacio cerebrito. Más despacio para que se entienda. Take two, agarrar versión móvil port de la versión original para hacer remaster a nuevas plataformas, unga unga. No parecería tan grave si no le hubieran dado el proyecto a una desarrolladora, entre muchas comillas otra vez, porque si estos tipos son desarrolladores de videojuegos, yo soy Brad Pete, pero ahora que lo pienso, tengo unos aires a Brad Pete, ¿eh? Grove Street Games son los responsables de esta basofia y lo dicen orgullosos al iniciar el juego. Corte. Esta poronga chiquitita llena de hongos que ven acá, la hice yo, papá. Respeten los rangos, guacho. Bueno, ellos portearon varios juegos anteriormente como para tener chapa de experimentados, por ejemplo, la trilogía clásica de los GTA, Max Payne e incluso el Chinatown Wars. El tema es que son todos de celular. Darle un remaster a plataformas extremadamente más avanzada, a gente que solo trata con juegos móviles, es una decisión de mínima cuestionable. Ahora, si le sumamos el contexto de los juegos que le dieron para remasterizar, pasa a otro grado de inoperancia. No es que le dieron el Sudoku, le dieron la trilogía clásica de los GTA, viejo. GTA, la mejor saga de mundo abierto, el papá de los sandbox, una de las sagas más icónicas del mundo de los videojuegos, y son las tres entregas que dieron la cara por Rockstar. Que le dieron un valor, una identidad. Son los valuartes de la empresa. GTA 3 revolucionó la forma de un mundo abierto. Vice City revolucionó la identidad de los mundos abiertos. Y San Andreas revolucionó la variedad que puede tener un mundo abierto. Juegos de época sin duda alguna. ¿Vos creés que es como para dárselo a cuatro loquitos que hacen portes celulares? ¿Tampoco te importan los juegos que te llevaran al éxito? ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil! No termina ahí, porque todo lo que conlleva el remaster, o sea, el remodelado y reescalado de cada uno de los objetos, está hecho mediante una IA. Incluso los personajes están hechos con menos amor que un álbum de Bad Bunny. Esto hace que todo se vea fuera de lugar, disruptivo. Y no estoy hablando del tipo de texturas elegidas, ni el estilo artístico. Estoy hablando de errores gravísimos de reescalado, como en el Monte Chiliad, donde se te hunde la moto. Incluso vas a ver NPCs atorados ahí. Y estas grabaciones son de ahora mismo. Ya pasaron casi cuatro años y no corrigieron la colisión del entorno. ¡Es lamentable! ¡Está llorando! ¡Mirá! ¡Mirá cómo llora! ¡Dejá de llorar! Sumado al minimapeo, que también está desencajado. Te marca que vas por fuera de la carretera, pero en realidad estás en ella. Esto, en espacios reducidos o misiones por tiempo, te puede hacer perder una misión. Más allá de que estéticamente queda horrible. Pero miren la misión de Mad Dog. Parece que el mapa fue borrado con la varita mágica de Photoshop. Ni siquiera se gastaron en recortar bien los indicadores de personas. Tienen ese pixeleado excedente de un pésimo recorte. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de la historia. No le podés faltar el respeto así. Y estamos hablando de Rockstar. Una de las empresas con mayor patrimonio de la industria. Manejado por otro gigante como lo es TechChu. No es que no tenían plata y fue un manotazo de aguado. Manotazo a tu bolsillo porque te cobran 60 dólares por un remaster todo cogido de juegos de hace 20 años. Lo que yo llamaría terribles judines avaros. Y como son un port del port de celular. Hace que los controles y las mecánicas de juego sean horripilantes. Porque al estar pensados para jugarse en un dispositivo táctil. Cuando los traspasan a periféricos comunes como teclado y ratón. Esos controles terminan siendo un dolor de huevos. Como por ejemplo el shakepack. Subir con el shakepack es con el click izquierdo. Ahora. Genio de Grove Street Games. Explícame cómo querés que gane altura con el click. Si con el click disparo. Pedazo de marmota cuasi abortada. Energúmeno de la sociedad. Enemigo de los tenedores libre. Pedazo de repelotudo atómico. ¿No probaste el jueguito antes de sacar esta reverenda poronga al mercado? Vas a tener que explicarme cómo querés que huele y dispare con el mismo botón. Y no es lo único. Porque obviamente descender es en sentido contrario ¿no? Click izquierdo para volar. Click derecho para descender. Simples matemáticas. Bueno. Hay un problema. Que para disparar tenemos que apuntar el arma. ¿Y con qué botón se apunta? Exactamente. Con el click derecho. Haciendo que cada vez que apuntes. El shakepack pierda altitud. Convirtiéndolo en una visea de cortocircuitos neuronales. Te agarra un caro pardiaco. Y lo mismo para pilotear aviones y helicópteros. Como en un sistema táctil. Vos mover la cámara para direccionar a dónde querés ir. Acá el juego te obliga a volar con el mouse. Porque lo toma como que es el movimiento táctil del celular. Una garcha total. Y no. No se puede desactivar esto. O te acostumbras a volar con el mouse simulando que es la pantalla táctil de un teléfono. O volás de manera poco ortodoxa con controles personalizados en el teclado. La cámara no se puede mover en vertical. Porque en móvil funciona así. Pero que en la versión de PC no se pueda es incomodísimo. Sobre todo a la hora de manejar. Se pone en una posición horrenda. Y no podés limpiar el tráfico como se solía hacer. Sumado a una conducción desmejorada respecto a la versión original. Después los minijuegos. Recontra. Pero exageradamente nerfeados para hacerlos accesibles para los jugadores de móvil. Que hey. Lo entiendo porque no es tan sencillo jugar en celu. Está bien que para ellos sea así. Más cómodo y accesible. Pero no gastarse en corregirlo para las versiones de PC y consolas. Yo tengo menos ritmo que el Braura de mierda. Pero en este juego me superan. La velocidad en que te aparecen los botones para apretar está reducida en un porcentaje muy alto y disparejo. Por más que toques bien parece que lo estás haciendo mal porque CJ se queda quieto con esa animación de hacerlo mal de la versión original. Y los botones no pegan con el tempo de la canción. El baile no va acorde al ritmo. Es malísimo todo. Lo mismo en la misión de los Lowriders. No sé qué hicieron pero arruinaron algo muy característico de esta entrega. Sos una bosta Groove Street Games. Ay a quién engaño. Todo es culpa de Take Two. Sos una bosta Take Two. La pérdida de dificultad es de lo más notable a primeras impresiones pero es entendible. Ya que es una versión móvil. Sí, lo voy a recalcar todo el video. Entonces es normal que lo hayan hecho más accesible para los jugadores de esa plataforma. Y en parte también por las nuevas generaciones de gamers que crecieron con los puntos de control, el autoguardado y una jugabilidad más amigable que tediosa. Los puntos de control y el autoguardado son un estándar en la industria actualmente. Un videojuego no puede permitirse salir sin esas características. Entonces creo que la queja pasaría por otro tipo de mecánicas que merman la dificultad que conocimos en la versión original. Como lo primero que tenemos en el gameplay, andar en bici. En la versión original debes spamear la W para ir lo más rápido posible sin poder manejar la acleta cómodamente. En cambio en este remaster no hace falta apretar el botón repetidas veces ya que con solo sostenerlo CJ irá a su máxima velocidad. Facilitando la primera misión, las tareas de repartidor y el desafío de la BMX. Ahora, como eso queda un poco relevante para un jugador casual que no suele hacer el 100%, vamos con algo a lo que no se le puede escapar. Al iniciar cualquier misión, te curás. Sí, da igual si entraste con un pixel de vida, una vez termina la cinemática estás al 100. Y eso sí que es una ventaja enorme. Y otras geladas chiquitas pero que facilitan el juego. Como que no spawnees balas en los primeros graffitis. El chaleco en Burning Desire. En la misión 5.5 WeTip, en la versión original te dan 2 minutos 30 una vez agarrás el coche del fiscal. En esta versión te dan lo mismo una vez que salís de ponerle el faso en el garage. Y así hay miles de ejemplos donde la dificultad se pierde desconsiderablemente. El juego cuenta con un pésimo rendimiento. La optimización es nefasta a día de hoy. Sigue dando tirones y es algo que nunca van a corregir. Me anda mejor el Retro Region 2 que el remaster de juegos de hace 20 años. Y sí, en teoría el Vaquerito es de 2018 y el Poronga Edition es de 2021. No es que cambie mucho pero seguro hay un genio que cree que los años de salida influyen. Retro Region 2 tiene mil veces más vegetación, mil veces más fauna y mil veces más pixeles. Vamos, un millón de veces más accent para cargar y renderizar a una calidad de imagen mil veces más avanzada. Ahí radica la diferencia. El rendimiento sigue pésimo y punto. También los bugs, la mayoría visuales, que vamos a ser sinceros. Tampoco es que nos afecte mucho, pero hey, nada te cuesta rotar el porro del bala 2 centímetros. 4 años y no pudiste mover un puto objeto 3 pixeles al costado, es increíble. Y los bugs que te arruinan las misiones como que no podés matar a todos los balas en The Green Sable. Hasta lo tuve que llevar al muelle para tirarlo al agua y aún así no se puede. Se vuelve inmortal y no podés hacer nada. Y una cantidad exagerada de bugs boludos que en teoría no nos molestan. Como el cuello de Sweet en House Party. La forma en que Catalina agarra la escopeta. Cuando corremos al mexicano este va a ir soltando leña. Es cualquiera. El hood nuevo es muy bonito. Sobre todo las interacciones con las compras. Ver lo que estás pidiendo con un dibujito muy piola. Ahora, explícame por qué carajo sigue habiendo pantalla de carga cuando compramos una ropa. 3 horas para elegir una campanita que te guste. Y las últimas observaciones son muy subjetivas. El apartado artístico le sienta bien. Solo que está mal ejecutado. No sé si alguien esperaba un remaster con gráficos hiperrealistas. Pero no sería lo más adecuado. Son juegos de antaños que tienen esa visión cartoon por la calidad de gráfico de la época. Para cambiar todo eso haría falta un remake. Entonces, está bien elegido este estilo. Solo que pésimamente ejecutado. Y claro, mediante una guía que modeló los personajes a su antojo. CJ se parece a Eddie Murphy. Sweet se parece a un Pug. La mayoría se ven así, cartunizados. Como si fueran muñecos de plastilina de una peli stop motion. Le quita seriedad a personajes como Tempeni, Polaski e incluso T-Bones. Pero a otro personaje no les queda tan mal como Ushiloh, True, César o Kendall. Que también se ve muy bien. Pero miren lo que es Toreno. No sé a qué salame se le ocurrió que era buena idea traducir los nombres de las misiones si pasamos de Gonzo y los Trans a El Tren Infernal. El Tren Infernal. Que es la canción de Ozzy Osbourne. De Running Dog a Muere Perro. De Life A Bitch a Rapero Burgués. ¿Qué poronga tiene que ver con una fiesta en la playa, viejo? De Gringo, que es un juego de palabras por lo que decían los mexicanos en la guerra contra Yanquilandia. Le decían Gringo a los Yankees. Pero acá le pusieron Fango Verde. Fango Verde. Yo me pregunto, ¿era tan difícil ponerle Gringo tal cual Gringo y ya? Demonios, Gon. Eres realmente un genio. Una conclusión. El juego salió hace ya casi 4 años y lo podemos seguir catalogando de injugable. No se lo recomendaría comprar a menos que quieran los logros. Sigue repleto de bug. A veces las texturas no cargan y todo el entorno es disonante. Es una pena que se haya tomado tan a la ligera para RoboStar. Juegos tan importantes para su propia compañía y para el mundo del gaming. Un port de un port de celular hecho por una IA es algo muy desagradable de pensar. Es sin duda el lunar que va a cargar consigo hasta que salga GTA VI y demuestre que sigue siendo aquella que conocemos. Pero si esto es lo último que obtuvimos, es una desilusión por completo. Sumado a la salida de varios pesos pesados, muchos jugadores, me incluyo, pensamos que las cosas no van a volver a ser lo que eran y que RoboStar probablemente descienda a la CONCACAF. Aún así voy a dejar un par de cosas positivas como ya mencioné. Un gameplay muy mejorado, a menos para los jugadores. Y si bien me pasé criticando la dificultad, ahora los NPCs son más vividos y te hacen las misiones un poco más complicadas. Pegan como trompada de travesti. El juego a 60 FPS es anda joya, no como la versión original que ni nadar podés. Tenés que limitarlos para poder recorrer bien las aguas. En el remaster podés nadar a gusto, sin que se te bugueen las texturas. Ah no, eso también pasa acá. Bueno, pero por lo menos nada rápido, qué sé yo. El entorno acuático les quedó excelente a decir verdad. Se hace muy lindo sumergirte para ver los corales y la fauna marina. Algo que banco muchísimo fue que sacaron los bordes negros horribles de las cinemáticas. En ese momento era un estándar, pero la verdad que a día de hoy los veo muy chocantes. Encima para la creación de contenido queda horrible, porque pasar de una cinemática al gameplay cambia muchísimo al alternar entre borde y sin borde. Acertadísimos a Carlos. Y eso sería todo. No sé, a mí no me gustó nada la Definitive Edition. Sigo prefiriendo un millón de veces los juegos originales, con sus falencias y sus carencias. Aún no vale la pena comprarla. Sigue estando 60 dólares, qué descaro. Les aseguro que esto a día de hoy no vale ni 50 pesos argentinos. Lo que sí vale 50 pesitos es la membresía para ser potipibe supremo. Un saludo especial a Rick, que fue el primero. También a Ángelo, Aldo Toledo, Lionex, Jess San, Nico CP, Yung Dude. Muchas gracias y hasta la próxima. Vivo a dos mangos, pero el tiempo me sobra. Tengo tiempo de sobra y para eso no hay más cercano. Despreocupados son billetes mis sobras. El tiempo me sobra y tú no estás escrito ya.